En esas condiciones como prospecto, bueno sí, gracias al amigo, sí, kilomés de la zona de la Romana, así es. Dos y dos. El batazo que da un salto a la bola, siguió de hit al jardín izquierdo. Viene rápidamente Hailey, detienen al corredor en tercera, hay un disparo y lo han atrapado. Lo persigue y lo tocan, hay un disparo a segunda y llegó quieto. Va a haber hit aquí para Brujan, hit Bank Reserva, es el banco de los dominicanos. Y lograron avanzar los corredores mientras tocaban a Maxwell. Batazo que si se fijan, no es tan duro, no es tan fuerte, pero da el salto Dunant, tenía que esperar Maxwell de todos modos. Sorprende que se haya desprendido ante esa situación y ahí. Con el bateador zurdo Brujan, preparado a Donny Suseta. Lanzamiento fuerte, el batazo, no le llega el intermediario, la bola siguió de hit al prado derecho. Hit Bank Reserva, Bank Reserva, el banco de los dominicanos. Segundo imparable para Vidal Brujan. Después de un Eaudi, ahora para trabajar con corredor en la inicial. Varias veces en las bases ya en el partido el día de hoy, Brujan. Gran esfuerzo de López, ahora con un batazo mucho más rápido. No pudo interceptar la pelota y finalmente el corte ahí en las manos de Pueyo. Lanzamiento fuerte, el puño el الشmio. Gracias por ver el video.